¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así, así, yo quiero dar un kiss a mí, a ti Si ya me mira así, así, así Yo quiero dar un kiss a ti, a ti Hoy me dirá que sí, a mí, a mí Yo te quiero a mí, que sí, que sí Si ya me mira así, así, así Yo quiero dar un kiss a ti, a ti Y es que yo no sé si va a su caño, su belleza, su figura Pero te lo juro, baby, que me llevas de la luna Y como ya ninguna, pues si no lo sabes Yo como le sigo, pero tú tienes la clave Ahora que estás suelta, no te pares Son fama, tú y yo, tocando en el toalle Y con ella no saben, la amenaza musical Y tú eres una amiga que llega a la urnada Yo la encontré sudando y me poné crazy My baby, la quiero probar Si ya me mira así, así, así Yo quiero dar un kiss a ti, a ti Si ya me mira así Yo quiero dar un kiss a ti, a ti Yo quiero dar un kiss a ti, a ti